de BT y miembro de la Comisión Electoral del ACNIC. También coordinó el encuentro anal de FLIP6 y el foro latinoamericano de IPW6. Adicionalmente fue profesor de TCPIP en la universidad por más de 10 años. Damos la bienvenida a Alejandro Acosta. Hola, muy buenos días. Gracias Hugo por la introducción. Bueno, primeramente gracias también al Comité del ACNOC por aceptar esta propuesta de trabajo. Este pedazo que vamos a conversar es uno de los menos técnicos que probablemente tengamos en la semana. Pero me gusta mucho porque lo vamos a poder unir con la charla previa que también dio Wesley de que ya no hay excusas como para no implementar IPW6. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a repasar la siguiente imagen. Estoy seguro que muchos de los que estamos en esta sala probablemente nos han enviado por correo electrónico, o la hemos visto en internet, probablemente por WhatsApp nos las han enviado. Y básicamente intenta, digamos, resumir en una imagen, a veces dicen que una imagen dice más que mil palabras, qué ocurre en internet cada minuto. Vemos por ejemplo que dice Facebook, tiene un millón de personas entrando, habla de Google que hay 3.8 millones de búsquedas, habla de Netflix, de YouTube la cantidad de videos que se ven, de Twitter, de Instagram. Más o menos todo lo que pasa, digamos en masa, en un minuto. Voy a resumir lo que se hizo en este trabajo, es querer hacer este mismo gráfico de torta, pero en IPW6. Fíjense, abajo aparece el link de donde tomamos la imagen. Ok, vamos a llevar entonces esta imagen, ese gráfico de torta a IPW6 por minuto. Vamos a comenzar por Facebook, podemos haber comenzado por cualquiera. Facebook tiene una particularidad también, similar a la de Google, de que ellos publican en su página web, cuáles son las estadísticas de penetración de tráfico IPW6. Cuánta gente le llega a Facebook por IPW6. Entonces, bueno, nosotros tomamos esta gráfica, básicamente para el momento que desarrollamos estos números, esa gráfica está en aproximadamente 26%, unos días un poquito más, unos días quizás un poco menos. Y bueno, allí la vemos que está alrededor del 26%, pueden revisar el link. Y algo que hay que recalcar es que Facebook, como todos sabemos, no es únicamente facebook.com, sino también estamos hablando, por ejemplo, de WhatsApp, de Instagram, incluso otras partes de la red. Si continuamos, bueno, ya lo que viene es bastante sencillo, son reglas de tres que todos conocemos. Por ejemplo, aquí aparece, tomado de la torta inicial, que existen 41.6 millones de mensajes enviados. Una vez más por minuto, están hablando del Facebook Messenger y de WhatsApp. Aquí hicimos nosotros, agarramos ese 41 millones aproximado, le calculamos el 26%, y nos están diciendo que sobre los 10 millones de mensajes van sobre IPW6. Eso es un número bastante alto. Si nosotros somos operadores de red, esto es algo a lo que tenemos que prestarle atención. Si estamos detrás de un NAT, pudieron haber sido más de 10 millones de mensajes en un minuto que tenían que haberse donateados, lo cual es un costo operativo para nuestra red. Sigamos con Facebook. También agarramos del gráfico de torta inicial, Instagram. Indicaban que eran 347.222 personas haciendo scrolling. En la página de Instagram, una vez más, si les calculamos el 26%, son más de 90.000 personas haciendo el scrolling sobre Instagram. Es bastante un número considerable nuevamente. También lo que me gustaría de esto es ver quizás el impacto que pudiese tener en el NAT por detrás, que es bastante grande. Hicimos, bueno, obviamente la que no podía faltar, la gente que está entrando en Facebook. Como todos sabemos, los datacenters de Facebook, algo muy público. De hecho, se presentó en esta misma sala. Son IPv6 only. Y, bueno, están hablando entonces que si de un millón de personas que están entrando por minuto a Facebook, 260.000 personas lo van a realizar sobre IPv6. Ahora vamos a movernos a la red de Google, ¿no? La red de Google, también ellos publican en su página web, muchos de ustedes también seguro han entrado en esa página web, cuánto es el tráfico IPv6 que alcanza los servidores de Google. Ahí ellos dicen en su sitio, estamos midiendo continuamente la disponibilidad de las conexiones IPv6 entre los usuarios de Google. La gráfica muestra el porcentaje de acceso a Google sobre IPv6. En el caso de esta medición, fue un poquito mayor a la de Facebook. Hablan de un poquito más de 29%. Una vez más, unos días un poquito más alto, unos días un poquito más bajo. ¿Qué tendríamos entonces? Si nosotros agarramos los 3 millones... Ok, ya me di cuenta de algo. Los 3 millones de consultas por minuto, una vez más lo que hicimos fue ahorita calcular el 29%, da aproximadamente 1.100.000 de consultas por minuto sobre Google. Para el caso de los videos en YouTube, tendríamos un caso similar de 4.5 millones de videos que se ven en YouTube. Si le calculamos el 29%, es aproximadamente 1.300.000 de videos que se ven por minuto sobre IPv6. Una vez más, vamos a intentar llevar esto al NAT que tenemos en nuestros ISPs, o en nuestras redes, en nuestras oficinas, en nuestras universidades. ¿Cuánto nos pudiésemos estar ahorrando con esto? Es bastante, ¿no? Ok, vámonos al mundo del email. El email indica que se envían 188 millones de correos electrónicos. Aquí sí, me puse a buscar estadísticas de email enviados con IPv6 en internet, y los números que conseguí fueron bastante antiguos, quizás del 2014 para atrás, y no quise utilizarlos. El número que tenemos aquí creo que es muy bajo, pero bueno, corresponde a las estadísticas de los servidores del ACNIC de correo electrónico. Y estamos transportando sobre IPv6 aproximadamente un 4% de nuestro correo electrónico, lo cual es bastante chico, pero tampoco es despreciable. Estamos hablando de que si se envían 188 millones de correos, 7 millones y medio son enviados a través, o son enviados sobre IPv6. Un número, una vez más, nada más despreciable. 4% yo lo veo como un número bajo, y estamos hablando de correo electrónico. En Wikipedia hicimos algo similar. Aquí ya empezamos a, estamos utilizando un promedio sencillo entre el número obtenido por Facebook y por Google. Entonces, tendríamos que a Wikipedia entran 172 mil personas, ellos lo llaman page views, páginas vistas, en total, ¿no? Entre IPv4 y IPv6, lo cual corresponde a 48 mil, un poco más de 48 mil páginas vistas por minuto. En todas las gráficas pueden ver que está la leyenda, todos nosotros podemos entrar y se puede apreciar, ¿no? Entonces, ¿qué más tendríamos? Otros servicios que no los quise dejar faltar, ponemos, tenemos LinkedIn, 10 mil búsquedas por minuto, corresponde a casi 3 mil búsquedas. Snapchat, sumé los Snapchat Sense y Snapchat, yo nunca he traído en Snapchat, honestamente. Snapchat Stories, da aproximadamente 110 mil. El Apple Store Downloads, 11 mil accesos sobre IPv6. Y, bueno, esto ya está relativamente casi finalizando. Esta va a ser muy simpática y es la más sencilla de todas. Twitter, ¿saben por qué, verdad? No tiene soporte IPv6. Entonces, ese gráfico de torta de Twitter, obviamente no pudimos llevarlo a nuestro número. Es algo, bueno, no me pregunten a mí por qué no tiene soporte IPv6. Una vez escuché que tienen demasiadas APIs y eso le ha complicado el despliegue en IPv6, no estoy completamente seguro al respecto. Y, bueno, ahora sí, para finalizar, esta es la torta final que quería mostrarles a todos. Esto es, los gráficos, los slides no están a escala. De hecho, tampoco están a escala en el original. Hay unos que tienen demasiado tamaño comparado con otros. Pero, bueno, esto sería más o menos nuestro gráfico de torta. Esto es lo que pasa en IPv6 cada minuto. Del lado izquierdo podemos ver los números que básicamente son los mismos que mostré. Y, habiendo dicho eso, la pregunta que tendría yo es, ¿aún creen que IPv6 no se está utilizando mucho? Y eso es todo lo que tengo. ¿Tienen algunas preguntas o unas dudas? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, tenemos tiempo para preguntas y comentarios. Por favor, indicar su nombre claramente. Jordi Palet, te dejaste, que seguramente sería otro número igual o mayor, te dejaste todos los cachés, DNS, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fíjate que perfecto, pero que en realidad la pregunta, para quien la quiera responder, que piense que nos hemos dejado la mitad por lo menos. Falta mucho, no, indiscutiblemente. Una que me hubiera gustado, simpática, era poner algo de la CNIC, pero el tráfico a nuestra página no es tan significativo. Y ahorita que mencionas DNS, Hugo, estuvo, lo molesté un par de días, y si alguien está interesado en intentar buscar ese número, no conseguimos, y creo que es muy difícil calcular, cuántas consultas DNS existen por minuto en Internet. Nos fuimos a las páginas, por ejemplo, de los root servers, hay muchísima información de los root servers, pero lastimosamente hay unas que te la ponen muy bonita, otras que te dan la data cruda, que quizás hay un procesamiento muy alto, pero tampoco es significativo. Tampoco, pensamos, por ejemplo, agarrar la data de un root server, por ejemplo, LL, que muestra estadísticas muy bonitas y bien amigables, y quizás multiplicarlas por 13, pero era medio injusto, porque hay root servers que tienen un despliegue muy grande, otros que no lo tienen, entonces, preferimos no mostrarlo. Pero esto podría ser algo muy interesante también. Gracias, Jordi. Hola, Douglas, de Brasil. ¿Ya consideraron la posibilidad, yo siempre comento con esto con los colegas, consideraron la posibilidad de empresas como Google, Facebook, y otros grandes proveedores de contenido, colocar un incentivo al usuario final, que es que importa de verdad, una cariña triste o feliz cuando se está acessando via IPv6, por ejemplo, en un site de consulta de Google, una cariña feliz o triste, solo eso. Eso sería un gran incentivo que iría a bater en un proveedor de internet, que iría a bater en un proveedor de tránsito y así por diante. Eso sería una gran alabanza. Gracias por la idea, ojalá estén aquí y te estén escuchando. A mí me agrada la idea. Bueno, si no hay más preguntas, le damos un aplauso a Alejandro. Gracias por la presentación. Gracias.